pues no sé cómo poner la tumba mira voy con lagrimones en los ojos del aire tan frío que hace no veo no veo bien con los lagrimones por aquí por el parque y ahí para abajo a ver si hace mucho frío por ahí abajo hace menos porque porque puede ser que esté cubierto por por la cantera no a ver allá abajo está lo que es el lago esto la cuesta más así entonces vamos a ir por el carrilito y vamos a bajar a ver cómo se ve la planta y eso que hay por ahí al lado que está muy guapa a ver cómo se ven así dios los focos es que me mata me brilla las gafas y me dejan ciego perdido colega ah no parecía que había pisado algo blando mira esto el texadito que había aquí de madera lo quitaron lo lo reventaron o le metieron fuego texadito guapo que había igual que el de allí arriba el del que había mirado aquí hay un montón de construcción es todavía de estar de los pescadores porque el pantano mi barrio eso era un lago mira no se ven y la sierra a ver el teddy y el bicharraco ha cagado ya tres veces mientras más larga la huerta más veces va mejor porque luego algunas veces la he hecho allí en la casa el cabronazo que frío colegas por aquí cuando salen las hojas de estos árboles están guapísimas la hoja las flores están guapísimas y cuesta abajo esta hierba en invierno cuando se pone toda la hierbecita y ya va como cuando empiezan a salir las flores que se pone guapísimo todo este borde con la con la con la plantita verde la hierbecita verde ahí bajita el césped igual el césped se pone guapo también hace cinco con el agüita y demás el parque este yo no me acuerdo ya ni como era hace un montón de tiempo mira ahí hay una alcantarilla que no estoy seguro si es por la que salíamos cuando nos metíamos por allí atrás por otra parte de moro por ahí atrás había la alcantarilla nos metíamos y no me acuerdo si salíamos por aquí o salíamos por estar aquí que es donde está el pequeño arroyo que ahora mismo va súper seco a ver oye se ha puesto no me queda que tenía zoom pero no entonces cuando no estas son las cañas te puede meter por ahí por entre medio de las cañas sí, pues hace un poquito menos de frío por aquí, un poquito aquí ya no, aquí no allá atrás y allá abajo sí pero aquí no las soles y las camaeras a ver si este año consigo que se llene esto de agua es complicado porque es que me viene mucha luz y no puedo meterle tantas cañas además lo suyo sería el motorcito que tenía puesto, pero necesito una cabeza para ponerle la broca un balón quedará algo de agua por ahí a veces mañana de día me paso por aquí voy a hacer, mira, quizás coja ahora hago este recorrido así de noche y mañana hago el mismo recorrido pero de día que ya otra vez lo subí es que parece una tontería pero tiene su su encanto el parquecito este y otro día pues tiro para arriba y me subo para allá pero más tarde que ahora no sé si voy a pillar una parejita o algo de eso no quiero cortarlo aunque hace frío lo que tengo aquí ese también lo quemaron este chaito ese pues de esa parte aquellos de allí atrás estos bordes de aquí si ponen guapísimos en invierno con la humedad con el agua y eso y mañana me voy a pasar y vamos a ir hasta allí y hasta lo del agua y a ver cómo cómo están todas las zonas estas aquí a partir de este trocito vuelvo a empezar así la zona así más guapita y hasta allá atrás llevo la mano esta no sé si la voy a poder cerrar luego la que llevo el móvil la llevo congelada los puritos todos estos son puritos antes se llenaba todo hasta aquí de agua ya abrieron aquello entonces se vacía antes y aguanta menos el agua aquí y claro ya pues es una razón más para decir no ni siquiera la cantera está lleno de agua claro es que ya se vacía antes antes se vaciaba menos se quedaba más agua estancada y duraba más tiempo ahora se vacía antes y dura menos tiempo el agua y ahora esto es como una especie de cañoncito hasta allá arriba que está artete pasa que esto es muy poca roca es muy poca roca por aquí es poca roca es casi todo grava de esta blanca tierra de esta blanca que se descuartiza como que se está transformando ya en roca pero todavía está blanda aquí esta zona de aquí es muy guapa la vegetación que hay aquí que sembraron estas cositas que sembraron mira está todo blanco de las casas porque está cayendo una helada colega tengo la nariz que estoy a punto de estornudar vamos a ir hasta el agua a ver si queda algo de agua veis estos son puritos estos de lo que se llenaba del agua allí entra ese trocito así y luego sigue para allá el laguito ese borde y todo eso se pone guapísimo ya lo he dicho es que se pone muy guapo por ahí puedo subir y voy ya por dentro del parque pero me voy a llegar hasta la roca allí está la roca donde escalábamos o sea en bloque no hay escalada en bloque y al lado y al lado como trocito de tierra que llega así al agua esto también se pone con las hierbas estas los racimos de hierbas de estas así uno aquí, otro allí, otro allí queda guapísimo queda guapísimo parece como en la zona de como de los desiertos así ¿no? vamos por aquí hasta la roca oh avionaco a ver si enfoca todavía no se escucha ahora me pincha ya la mano del frío a ver cómo es el zoom aquí no se distingue nada de nada bueno sigamos por aquí es que así pierde nitidez pierde mucha nitidez es que esto a lo mejor hay que ponerle la calidad a ver está bien haciéndelo es casi como que lo veo yo con la luna llena está casi llena me voy a sacar la oreja porque por aquí hay muchos patos bueno patos polla de agua te vas a follar un pez polla de agua hay un pato polla de agua está crecido más hasta es como blandito vas andando por aquí está como blandito ay que da gusto la parte de aquí es bonita y cuando hay agua es en el lago mejor está el bloque donde hacíamos escalada en bloque aquí nos veríamos también a bebernos unos litritos y eso los compis y aquí hay una de las dos me cago en la puta la piedra colega me he dejado el dedo gordo es allí abajo hostia puta que me he dejado el dedo gordo colega me he dejado el dedo gordo ahí me parece a mí que me partió la uña de pie izquierdo guau como duele este es muy profundo para bajar por aquí creo que se lleva la bajada se ha llegado la bajada me da algo que ha corrido por ahí por ahí va va por ahí lo que sea está por ahí mira vamos a ver si se mueve veis los puritos los puritos esos por arriba abiertos bueno pues no sé yo para mí que era por ahí por donde se llegaba el agua mira estos piedras que sobresalen así por aquí sería por aquí me parece a mí que bajábamos por aquí a lo del agua o es que la han escarbado a lo mejor es que la han escarbado aquí yo creo que no mira por ahí un caminito vaya esto ya caña purito que mucho mucho pájaro de esto de agua aunque claro ahora no creo yo que haya mucho porque no tiene que haber que hacer nada de agua le voy a quitar porque se pone feísimo así bueno pues no para atrás es que me he dejado el dedo ahí colega joder bueno pues si no veo yo la parte por donde nos bajábamos para acercarnos al agua vamos a seguir a la Zoe que ella es la que sabe por aquí que nunca ha tirado jaja no te ni me has pegado con la cola colega será aquí no porque creo recordar que estaba hostia aquí no es aquí está más profundo todavía Zoe ven para acá que Zoe va la tela bueno bueno hacéis una idea de cómo llevo la mano colega parece que me están clavando agujas que aire más frío que airecito más ah mira es aquí cojones aquí esto es otra parte que se mete también ahora mismo estamos encima del lago ah pues mira estos barros eh oye estos barros eh pues si creo que es desde aquí no pero yo tiraba a los perros los tiraba para allá era más profundo creo que si creo que es esto yo para mí que estaba más al lado de la piedra por esto lo digo que creo que es esto porque yo me subía y para que no me llene hace el barro veis esto los manojos esto de de facate a ver ahora que voy de frente a la luna parece que se ve más rojo está blandito yo creo que será de los trocitos esto que hay con con hiervecilla aunque voy por aquí por los chinos pero ahora que me empieza de vez en cuando por aquí es como blandito bueno vamos para atrás me ha grabado un poquito más y ahora me descongelo la mano me ha perdido un poquito de rojo pues nada voy a guardar el móvil y me voy a meter las manos la mano en los bolsillos la derecha porque la tengo ladísima ay que blandito esto es escarsa me voy a poner los deportes sorreando la mano voy a cortar es que hacen con tanta luz se pone más borroso creo con la luz de frente típico de mí ya llevo los dos zapatos los dos deportes llenos de gravillas pero como se me como se me llenan a mí los zapatos de gravillas ea por así corto me quito la gravilla uy aquí se ve medio ok